La operación Pablito, la operación Sonrisa, La Fontaine, Educambio, Doña Ruth. Vamos buscando a un abuelo con unos animalitos, aquí con unos perritos que están... Sí, lo voy a decir, pero no entero. Vamos rumbo a la casa. ¿Cómo se llama el señor? Don Abel, o el de Jesús Ramírez, ¿no? Que tiene varios perros que están en mal estado. Y Johnny nos informó, el hijo de Johnny. Ahí están los perros esperándolos. La operación Pablito, la operación Siloela de la Banda Solidaria. Y estamos ubicando pues este abuelo, Paseo Doña Ruth, que usted es la principal de todas. Con los huevos ahí. Vamos, ahí van los huevos. Calil y B. Lucas, Mateo, Auer, Steven, Gilmar, Silva, Tatán, Adriana. Todos los muchachos, Kevin, todos los muchachos que están ayudando. Y aquí llegamos a esta casa. ¡Buenas! Carlos Abel. Carlos Abel. No, para ti, ¿cómo estás una perrera? ¡Ciérreme los perros! ¡No me tiren los perros! Ya se calmaron. Lo voy a decir y te doy par un metero. Estamos en la operación Pablito, gracias a Aliceci. La operación De la banda solidaria No está él pero está la esposa Se le fue la luz Pero con este calor Operación sonrisa Operación Paulito Operación la banda solidaria por si lo ve Lili B, Hauer, Lucas, Mateo La banda solidaria CT Nueva Luz, Ani, Andreas Los alemanes, Isabela Omar Bravo, el argentino del hijo Y el Icesi En esta operación acá Este abuelo que tiene Una perrera, esos perros están en mal estado Buenas, ¿cómo le va? ¿Y Don Abel? Vea Le traen un mercado La operación sonrisa La operación Pablita Y también comida para los perritos Porque nos mostraron unos perritos Que estaban Hay unos perritos que están como muy flaquitos ¿Sí? ¿Se lo llevaron? ¿A dónde? ¿Cuándo? La otra semana ¿Y estos que tienen? ¿Cuántos tiene ahorita ahí? Pero estoy grande Si no lo... No, esa no es la acá Esta ¿Sí? ¿Y este? ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Y este qué? Ya me la mandaron droga A ver ¿Sí? ¿Este? ¿Pero ese está acá? ¿Ya está recuperado? Sí, ese mismo Uy, pero miren los ojos ¿No me vayas a grabar a mí? No, no, tranquila, tranquila No, vamos a ver el perrito ¿No? ¿Qué es el perrito? ¿Este es de la tequedora? Sí ¿Y vinieron y le dieron todos los perros? ¿Y ahí no se quiera nada? ¿También se callaron? Pero sí, se lo mueve la pulga ¿Este? 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 No, si me pongan una persona que me... Esto yo tenía 14 perros Y resulta que... Estos perros me les pegaron Estos, estos me quedaron Y les pegaron chanda La perra les pegó chanda ¿Sí? No, tranquila, no Acabamos de ayudar Muchas gracias Muchas gracias Vea, reciba pues el mercadito Los huevos Y la comida para perro la comida para perros y don abel es donde está se lo llevó la policía los animales los perritos la comida para los perritos si vienen comiditas los perritos claudia lorena de la alcaldía la operación paulito la operación sonrisa la operación bueno bueno llora y salió otro también está enfermito mira él es bravo y por qué no una bañata de perros y ah 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 bueno ah ah ve otro otro y otro otro es una perra no tranquila no no tranquila tiene comita y bravito no bueno como es amigo de usted le venimos a traer escoví entonces se arraca no no es verdad que esta es la operación sonrisa la operación paul Andrea Silani gracias por todo lo que han ayudado a Omar Bravo el argentino de oro a la operación paulito a Lina, a Jaqueline a Juan José, Juan Pablo Jaqueline Enrique esos son los nombres que me recuerdo y muchas gracias a ustedes por ayudarnos miren que derraquera gracias a la banda a la solidaria Steven también que nos ayuda no peleen por la comida que para todos hay ahí está el caro está burado este es el caro usted les quita si? vale caro vale caro si vale él no quiere conocer al aquí ah si? el rey el rey pero el cuero para cuidar ah bueno ah bueno y don Abel ya ojo de trabajar ¿Está gervito? Sí, es que no vinieron cuando estaban tan atarramente. ¿Ya está a mirar? Ah, usted vino a traer el rayo. Sí, claro. Sí, sí, señora. ¿Este también es de aquí? Sí. Es que ya tuvo hijos y por eso es que está así flaco. ¿Ah, sí? Allá le llenaron todos los perros. Ah. Ya es amarilla flana aquí por ahí. Ah, bueno. Pero van a estar en el oro. ¿Y la nevera es así o no sirve? Es amarilla. Sí, sirve. Ah. Está buena, está buena. No, pero está buena. Está muy bonita. Sí, sí, sí. Ya me regalaron una. ¿Estás como la abuela de 102 años que le llevaron? No, yo no pido. No, no, no. Pero eso le llevaron. Vea, fue que una muchacha vino a calle y vio todos los perros. Sí. Y eso sobró gente así, pero solamente dejó un perro. Ah, bueno. A la oreja es una doctora. Yo no estoy en la guerra con un perro. Sí. Y entonces le trajeron un perro de muertos de comida, pero no tiene. ¿Sí? ¿Pero trajeron un bulto o no bultos de comida? ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer, hombre! ¡Estamos esperando el cartel! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Esto es amable, mire! ¡Esto sí es amable, mire! ¡Oh! ¡Vamos a comer, te fijas! Gracias por ver el video.